Y hoy mirás para atrás con todo lo que recorriste, con los años que llevas en esto ¿Y hay algo que te arrepentís? ¿Hay algo que hubieses dicho esto no lo hubiese hecho? No No, no, porque todo más o menos forma parte Yo nunca tuve trajines raros, ni ningún tipo de tragedia, ni quilombos feos Siempre me manejé con mucha lógica, con mucha buena intención Y si te encomendás a la música, casi no hay probabilidades de que te pase algo malo Después si sos pescado como muchos que agarran y si agarran el camino van re drogados, se chupetean todo ¿Y cómo hacés para no caer en eso? Porque lo que contás de que estás en un camarín, están fumando No, no, yo fumo cigarrillos, yo qué sé No, pero para que eso no se vuelva una adicción Soy mandarle mecha Lo que yo te estoy diciendo es que nunca subí a un escenario con cerveza, nada más Y hablando de... en ese entonces estábamos hablando de los prejuicios de la cumbia Y todos se piensan que yo soy... que yo nunca subí a un escenario careta, ¿entendés? Y no, nada, nada más ¿Y soñás con algo? ¿Hay algo que te falta que todavía no tenés? Y hay varias cosas, ¿no? Lo que pasa es que no sé si... si es propicio explayarse tanto, pero... Me gustaría, ¿o no? Hacer un país nuevo, ¿no? Dividir el país en dos, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? La sanguijuela para un lado y la gente humilde para otro Los que aman... los que aman... lo material Los que no comparten, los que son mezquinos O los que son acumuladores de riquezas que se hallan a su casa O para el otro lado Nosotros hacemos una olla popular y la compartimos Con una buena música terminó todos bailando y al otro día Arriba la vacancia ¿Y qué notás? ¿Que hay mucha diferencia? ¿Que esto de la grieta realmente existe? ¿Vos lo ves? ¿Lo sentís? La palabra grieta es una palabra Siempre hubo... hubo desprecio de... 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 de una parte de una gente hacia otra Para mí no... no sé si es una grieta Es que no... empujan a... a la gente humilde a... A alejarse de... de los privilegios que son para todos De un país tan rico y con tantos... con tantas sustancias alimenticias que tenemos ¿No? ¿Te puedo preguntar... no sé que me cuentes ¿Algún ejemplo donde viviste esta situación? Sí, muchísimas veces Sí, sí Solamente te das cuenta cuando pasás... Que terminás la... 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 la Lugones Y pasás por la Villa 31 Y ves... y ves... Ves la... la... la miseria al lado de la riqueza ¿Vos cómo podés entender que el que presidió hoy en este país está... Estuvo hace 15 años en... En la ciudad de Buenos Aires Y eso está cada vez peor, ¿no? Yo voy y hablo con uno todo... hablo con todos cara a cara Y se encuentra una solución con amor Con... con paciencia, con buena intención Con lógica de ser humano No tenés que excluir A las ratas, obvio Obvio que hay... que hay muchísimas... muchas... muchísimos... Muchísimos ser humanos, muchísimos tipos, muchísimas... Mujeres o muchísimos... Compatriotas de que... De que incurren en la delincuencia En cosas feas, en cosas horribles, pero... Eso también... a eso es peor A eso ya directamente... Lo hacemos cruzar el mar y que se vayan para otro lado Ponele... Pero no hay que permitir... Que nadie... Eh... Haga sufrir a la gente que no se lo merece Pero, por ejemplo, ¿vos te sentiste excluido alguna vez de alguna parte? O que vos vayas a un lugar y te digan No, vos tocás cumbia, acá no... No, no, no... O que te mire el mar... No sé... No, no, no mucho porque... Porque yo tengo... Méritos y tengo... Tengo una mentalidad y una supuesta inteligencia Que no sé por qué será, pero... Nunca viajar que... Yo me saco un anteojo y yo lo miro a los ojos Y se dan cuenta de que estoy hablando Pero me han pasado cosas hace poco Por ejemplo, que entro a una verdulería Y mientras el dueño me va a atender temblando La mujer sale afuera por las dudas, ¿no? Porque tengo una visera, ¿entendés? Claro Pero, bueno, los entiendo también Decí que andaba en un buen día Porque si no capaz que la escupía Pero... Pero la entiendo, ¿no? La entiendo porque hay muchas ratas O muchas ratas que... Ahora que estamos... Que estuvimos con... Con este tema de la ley del aborto Que... Hay algo que nos están teniendo en cuenta Que... Que hay mucha... Mucha gente que hacen las cosas mal O muchas ratas en este país O... Violadores, asesinos Tenemos ratas que se meten en la gente En las casas de la gente Y las roban y las maltratan Porque son... Fueron o son muchos Traídos a este mundo Por personas que nos amaron